Hablemos ahora de números de autos, vehículos usados y un promedio. Enero no fue bueno, hablamos de una baja en la venta de este tipo de autos si se lo compara enero 2016 y enero 2015. En el primer mes del año 2016 se transfirieron 127.062 unidades usadas, mientras que en enero del 2015 se habían registrado 144.018 vehículos comercializados. Es decir, una baja de casi 12 puntos porcentuales. ¿Y qué dice, por ejemplo, la Cámara del Comercio Automotor? Bueno, la posibilidad del posible comprador, ¿no? Quien está pensando en un auto nuevo o en un auto usado, tiene que modificar las prioridades ahora. Está diciendo primero hay que hacer frente a las necesidades cotidianas y en la decisión de comprar un auto tal vez la postergan. Recordemos, 12% menos de ventas en enero del año pasado.